Y continuamos en el programa, quisiera recordar en Facebook el Cardenal con los jóvenes, así que chicos saliendo de aquí nos agregan que van a ver las fotitos siempre que nos suben y también sabrán todo lo concerniente al programa, nuestro horario, si hay algún cambio se enterarán también en Facebook, si quieren escribirnos lo pueden hacer ahí que Anel siempre activa para todos nuestros invitados y los que deseen venir y también en Twitter el Cardenal con Hope nos siguen ahí, así que no tienen excusa, saliendo de aquí y ustedes ahí en el chancecito que den la pausa van a su computadora o en su celular y nos agregan, estamos ahí para servirle. Bien, entonces vamos a continuar con la ronda de preguntas, ¿quién sigue? Buenas señor Cardenal, mi nombre es... Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Irujo. Carlos Irujo, tuve un compañero de seminario, Irujo, éramos, sí, compañeros rigurosos, de curso, desafortunadamente ya murió Santiago Irujo, no sé si era para el primer natuario. No lo conozco. Bien. Bien, señor, todos sabemos que para la independencia de la República se reunieron un grupo de jóvenes encabezados por Juan Pablo Duarte. En este tiempo, ¿qué causas nobles cree usted que pueda mover acción a los jóvenes de hoy para beneficio de estas y futuras generaciones? Excelente pregunta, sobre todo don Vicentanero Duarte, así que yo creo que es muy importante que planteemos esto. En el año 1813 nació Juan Pablo Duarte, 2013 son 200 años, si no que la matemática no está funcionando bien. Así que fíjese bien, Duarte, yo he estudiado mucho, desde muy joven, me he leído todo lo que se ha escrito sobre Duarte, ¿no? Duarte era un hombre noble de corazón, un muchacho como usted sano, sano de verdad. Y claro, pues él concibió frente a todo lo que estaba sucediendo en esta tierra en aquel momento, pues entonces él concibe ese proyecto de independencia, ¿no? Con muchas incomprensiones, muchas intolerancias, porque lo que figuraba entonces como cabecilla del país en nada veía con simpatía. Esto al contrario, nunca me gusta referir personas porque aparecen también familiares que se molestan cuando uno hace este tipo de referencia. Pero para mí la figura de Santana y el mismo Baez, fueron culpables de muchas cosas que pasaron en este país. Eso hay que reconocerlo. Por esto digo, Duarte es un hombre sano, un hombre que, imagínense ustedes, a su cortísima edad se fue por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, ¿a qué? Buscando ideas. Tenía un proyecto en la cabeza, pero claro, un muchacho muy joven no tenía suficiente, digamos, recursos de apoyo para lanzar adelante esto. Por consiguiente, así como Duarte en el siglo XIX fue capaz de concebir un país y de llevarlo adelante contra viento y marea, porque no fue un lecho de rosa lo que consiguió, ¿no? Así hoy ustedes, ustedes tienen que refundar la República Dominicana porque está demostrándose que andamos mal. Esto está descompuesto. Aquí hay una manta de bandoleros y criminales, asesinos, matando mujeres de todo. ¿Qué significa esto? Que nos están faltando los valores morales que sustentan a un país. A mí no me da igual que aparezca, como dije, el niño este hoy acá, matado a palo de tres meses por su madre de 24 años. ¿Cuál es posible semejante cosa? ¿Qué sentimientos hay en esta mujer si es que hay alguno? Más bien podría parecerse que es una fiera, pero las fieras son, protegen más a su criatura que los humanos. Bueno, o sea que de verdad el tema de Duarte, me alegro que tú le hayas tocado, es un tema que tiene que a ustedes. A mí el presidente me nombró para presidir la comisión esta nacional de Duarte. No he podido hacer tanto, pero en fin, lo que se programó ya desde el principio se ha estado haciendo con bastante entusiasmo en todo el país. Prácticamente todas las provincias de la República Dominicana algo han hecho en honor a Duarte. Por consiguiente, repito, el tema que tú planteas, yo creo que es de fundamental importancia. La República Dominicana de hoy le pertenece a ustedes. Muchachos, oiganlo bien, son ustedes. No pensemos en Duarte de 1844, no, no. Pensemos en los Duartes de hoy, los y las Duartes de hoy, que son ustedes. Por consiguiente, yo espero que el señor le dé la capacidad, el valor, el coraje, las agallas suficientes para iniciar para adelante este país, a pesar de todos los canallas que tenemos nosotros en este país. Así es, así es. Licenciado Paradel, ¿qué causas nobles debemos perseguir los jóvenes de hoy, especialmente los dominicanos? Desde lo más sencillo hasta lo más complicado, porque es causa noble honrar padre y madre. Es causa noble ser una persona que se prepare, que estudie y que al mismo tiempo formándose no solamente piense en ella, sino que se es médico para sanar enfermos. Se es abogado para ser aliado de la justicia y no del narcotráfico. Se es profesional de la ingeniería para aplicar bien el presupuesto y no para hacerlo robándose en materiales y en dinero y en futuro, diríamos, terremoto que se lleve a los niños de una escuela mal hecha. Desde lo más simple a lo más complicado, ser respetuoso con los demás, empezando por el respeto a sí mismo como persona, para lograr ese crecimiento y ese desarrollo integral a que aspira el ser humano. Desde lo más simple a lo más complicado, rehacer la República Dominicana y tener el coraje y saber que aunque existan partidos ahí establecidos hace tiempo, esto no quiere decir que sea la única verdad. También la única verdad en tiempo de Duarte hace 200 años fue aquel lupito pequeño, trinitario, de tres en tres. También la única verdad que sí nos liberó fue esa, que empezó por simple, pequeña, semilla de mostaza y que germinó y ha dado los frutos. Rehacer la República también es un gran proyecto de los jóvenes de hoy. Es un proyecto. Muy bien. En ese aspecto no está nada escrito. Debemos escribirlo nosotros de ahora en adelante. Así es. Bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Jóvenes, ánimo. Buenas. Sominencia, decano, maestro, compañeros. Rosiderio y Paulino es quien les habla. Y mi pregunta es la siguiente. La dignidad y la justicia reclaman de nosotros los jóvenes una, se podría decir, que una fe para mover montañas, como nos diría la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esto ante tantos obstáculos sin desanimarnos en el trayecto? Licenciado Cruz, vamos con usted. Muy bien. Yo creo que sí, que la fe realmente es tan poderosa que podría mover montañas. O sea, cualquier cosa se puede lograr con la fe. Entonces tenemos que tener como estandarte siempre la fe por delante. ¿La fe en qué? En nada. En Dios, por supuesto. Ahorita en la pregunta pasada hablábamos de Duarte y decíamos que Duarte había creado la República. Pero fíjense que él y su grupo crearon la República bajo el lema o bajo la filosofía de creer en Dios, creer en la patria y creer en la libertad. Yo creo que creer es la palabra clave para nosotros. Ustedes ahora están jóvenes. Yo estuve joven una vez, fui joven una vez, ahora ya no estoy tan joven. Y le puedo decir en base a mi experiencia que quizás lo que mantiene a uno vivo y lo mantiene contento, alegre, aún todas las dificultades que hay en la vida, es precisamente el hecho de que uno cree y tiene la esperanza de que Dios algún día estará contigo de manera mucho más cercana. De manera que yo les animo a que ustedes, todos los proyectos que hagan, lo encaminen hacia la fe. Así es. Hacia creer en Dios. Y que no tenemos una, no es una montaña grande la que tenemos que mover, es una montaña propia, espiritual. Es esa montañita que tenemos ahí que debemos de mover y no desanimarnos. Y frente a otras situaciones, no hacernos como de la vista ciega, sino ayudar y ver, o sea, hasta saludar puede hacer la diferencia en una persona que ha pasado todo el día malhumorado. Entonces yo creo que en eso vamos contribuyendo, vamos ayudando y vamos moviendo nuestro propio cuerpo, que es importante. No es así, soy miren. Una buena filósofa. Además de buena doctora, aquí también. Yo sí, siendo aquí doctorado, no sé cuánto doctorado está hecho ya. Voy a doctorado. Maestrilla, digo, no sé cuántas cosas. Tiene una cara de niña, pero es una doctora. Pero no entro en el grupo de viejos. No, no, no. Que dice, de que del viejo, no. Acuérdate lo que me dijiste en el camerino. Sí, sí, más joven, más joven. Él dijo que no entraba en el grupo de ustedes. No entraba en el grupo de jóvenes. Bien, continuamos entonces con otra preguntita. Vamos a ver. Bueno, señor Caranel, mi nombre es Juan José Encarnación. Mi pregunta es la siguiente. La falta de entrega generosa, de autenticidad en algunos cristianos, nos afecta grandemente a nosotros los jóvenes. ¿Cómo podría esto afectarnos menos? Gracias. La falta de entrega generosa, imagínate. Estamos hablando también de egoísmo. Una persona que está centrada en sí misma, no le interesa para nada el mundo de los demás. Estamos manejando el mismo tema que hemos escogido para el programa de ustedes hoy. Yo creo, sinceramente, que tenemos ejemplos admirables de personas generosas y también tenemos ejemplos vergonzosos de personas egoístas. Una persona generosa, pienso, por ejemplo, por poner un nombre cualquiera, un San Francisco de Asís. Sí, siglo XII, hace ya más de 800 años, hijo de un señor rico, nombre, tenía muchas posibilidades económicas. Llegó un momento en que él le dijo a su papá, yo voy a renunciar a todos, a lo que quieras con tus bienes, que a mí no me interesa para nada. El papá, sin fe, lo maldijo, lo echó, lo botó de la casa. Aquí no lo quiero más, lárguese de aquí, es más que un degenerado. Y entonces, Francisco, ¿qué hace? Él se desposa, se casa con la dama pobreza. Oigan, es frase de él. Se desposó con la dama pobreza. Así que esa señorita pobreza, pues entonces fue la que le cogió como esposa. San Francisco ha pasado la historia, después de 800 años, a ser un icono, como se dice, a mí me gusta más la palabra icono, es más griega, es un símbolo de lo que es un ser desprendido, un ser generoso. Te puede decir al extremo contrario, otro que solamente vive para amasar y para acaparar y para amontonar riquezas. Son de esos que viven trabajando y dando la salud por tener dinero. Y después que tienen el dinero, se enferman y quieren dar el dinero por la salud y no la consiguen. O sea que esta es la realidad, muchachos. Cualquiera de ustedes en su futura vida profesional, ojalá que siempre tuvieran la nobleza de poder, estar siempre abierto a las causas nobles. Hay muchas causas nobilísimas. Aquí tenemos cantidad de instituciones dedicadas a niños pobres, ancianos, hambrientos, en fin de todo. De verdad que sí. Y a mí me edifica, me ayuda mucho cuando personas que tienen algún poder económico, dicen, mire, yo quisiera hacer una obra de caridad, pero no sé a quién hacérsela. Yo sé que a usted le llegan muchas peticiones. Tenga eso y repártela como usted quiera. Y de hecho, lo hago con muchísimo cariño. Bueno, para que ustedes vean que hay personas dentro de este mundo de tanto egoísmo, y tantas señales de, digamos, de carencia, de sensibilidad humana, hay muchas personas que tienen también esa delicadeza de saber que hay mucha gente que necesita. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo puede haber en una comunidad que se llame cristiana, un anciano que todo el día está ahí muriéndose de hambre, y nadie le lleva ya un plato de comida, o le informen a alguien que vengan a dárselo, si es que no lo tienen. Pero eso son cosas que yo no, yo no las, nunca las he entendido, y por eso he motorizado muchísimas veces este tipo de causas. Tanto para ancianos desvalidos, niños desnutridos que están muriéndose de hambre, porque nadie se ocupa de ellos. La mamá los dejó, los abandonó, y ahí se quedaron. O sea, que todo esto significa que no ha habido una elemental sensibilidad humana para nosotros poder entonces, poder hablar al mundo. Señores, creemos en una humanidad mejor. Deberíamos creer, pero como está la humanidad de hoy, no. No, sinceramente, a pesar de que hay gente, lo reconozco, hay gente que tiene exquisita sensibilidad humana, pero lo que se ve en el ambiente, en el ambiente en sentido general, es mucho, y mucho parrandear, no importa que despertemos a todo el vecindario la noche entera, aquí estamos nosotros bebiendo y parrandeando. Eso me lo han dicho hoy, esta mañana, un grupo de personas. Haga algo por nosotros. No podemos dormir. Empiezan a beber desde la tarde hasta el día siguiente. Entonces, ¿el vecindario entero qué? Digo, claro, la autoridad, si existiera, debía poner la casa en orden. Usted llega allí, señores, se acabó el asunto. Hay que acabar con esta vagabundería. Esto no se puede aceptar. O sea, que lo que está haciendo falta es un poco de sensibilidad humana. O sea, que el ser humano debe ser siempre estar atento a los demás, especialmente a los más débiles, más pobres, niños, ancianos, enfermos, toda esta gente que no tiene mucha gente, que se ocupa de ellos. Así que yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, muchachos, porque ustedes también sean testigos y promotores de estas causas. Así es, así es. Bien, todavía falta un poquito más, así que tienen el compromiso de permanecer hasta el final. No se muevan de sus lugares y sigan aquí con nosotros en El Cardenal con los jóvenes. Muy bien. ¡Gracias!